Hola, en esta ocasión se tratará la temática de la elaboración del marco teórico, revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica. Interviene la señorita Yanni Bajaña, Paula Naula, Ambaroña, Nayeli Solano, el señor Josué Tizalema, la señorita Brita Nitalombo, estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias Administrativas, Sistema Empresarial e Informática, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El único modo para hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Hobbs. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta revisión es selectiva ya que si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 10.000 referencias, es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. Detección de la literatura y otros documentos. Existen tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. La primera son las fuentes primarias, las cuales constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano. Un ejemplo de estos son los libros, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas documentales y videocintas. La segunda son las fuentes secundarias, las cuales contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes secundarias las enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias consolían y organizan las fuentes primarias y secundarias, juntas en una sola fuente para facilitar el acceso rápido a la información. Las fuentes terciarias son buenos puntos de partida para los proyectos de investigación, porque a menú extraen el significado esencial o los aspectos más importantes. El tema que vamos a tratar es ejemplo de un índice de referencias, presenta distintos aspectos de la investigación, tales como la elaboración de hipótesis, definición de variables, diseño de investigación, encuestas, entre otros. El ejemplo es ficticio, es decir, no se toma de ningún índice en especial, sino que fue construido para ilustrar cómo generalmente las fuentes secundarias presentan a las fuentes primarias. Se centra en variables, hipótesis, diseños estadísticos, de algunas variables, investigación experimental y no experimental, y investigación por encuestas. Diferencia entre fuente secundaria y fuente terciaria. Una fuente secundaria agrupa referencias directas, por ejemplo, artículos de satisfacción laboral. En cambio, una fuente terciaria agrupa esquemas de fuentes secundarias. Ejemplo, revistas que contienen artículos de satisfacción laboral. Inicio de la revisión de la literatura. Para identificar la literatura que nos interesa y que servirá para elaborar el marco teórico, tenemos lo siguiente. A. Acudir directamente a las fuentes primarias. U. Originales. Es cuando se conoce muy bien el área de conocimiento en donde se realiza la revisión de la literatura. B. Acudir a expertos en el área para que oriente la detección de la literatura pertinente. I. A fuentes secundarias y así localizar las fuentes primarias, en lo que estratégicamente se detecta de referente a lo más común. C. Acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde pueden obtenerse información. A través de ellas, detectar las fuentes primarias de interés. Consulta de la literatura. Una vez que se localice físicamente las fuentes primarias, se procede a consultarlas. Debe seleccionarse las fuentes que serán útiles para nuestro marco referencial y las que no, desecharlas. Existen fuentes primarias como libros, revistas científicas y trabajos presentados ante un congreso. En el caso de libros, debemos revisar el índice de contenido y el índice analítico. En el caso de revistas, debemos revisar primeramente el resumen que contiene. ¿Cómo seleccionamos las fuentes primarias? Preguntamos. ¿Se relaciona la referencia con mi programa de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Desde qué perspectiva aborda el tema? Física, antropológica, social, comunicológica, administrativa. Una vez que seleccionamos las referencias útiles, se revisará cuidadosamente y se extraerá la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. La información de la literatura. Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas físicamente en las bibliotecas, filmotecas u otros lugares donde se encuentren y obtenerlas para posteriormente consultarlas. Desde luego, no siempre se puede localizar las fuentes primarias. A veces no se dispone de ellas. Por ejemplo, supongamos que entre las referencias que se requiere utilizar, está un artículo publicado en una revista científica. Puede suceder que en ninguna biblioteca de la localidad se reciba la revista o que tampoco se obtenga el número que se busca. Por ello, casi nunca se dispondrá de todas las fuentes primarias que se deben consultar. Pero sí es importante que se localicen y revisen la mayoría de ellas, sobre todo las más recientes o las que fueran escritas, editadas o realizadas por los expertos más destacados dentro del área de interés. Para obtener fuentes primarias, los cuales no se disponen en la localidad, se puede escribir a una biblioteca de prestigio que se encuentre en otra localidad para ver si cuentan con la información requerida. También se puede intentar obtener un directorio de los miembros de alguna asociación científica y escribirle a un experto en el tema que nos interesa e incluso algunos centros de información conectados a base de datos que ofrecen el servicio de recuperación de fuentes primarias y tardan un tiempo razonable en el... Extracción y Recopilación de la Información de Interés en la Literatura La extracción de la información en la literatura es necesaria para elaborar el marco teórico de un proyecto, ya que es una base de suma importancia a través de una consulta utilizando como medio la literatura. Esto llega a ser un aporte teórico inigualable debido tanto a la calidad de la información, al contenido, a la veracidad y a la credibilidad de la misma, puesto que esta información puede estar basada en muchos años de investigación y en la actualidad. También puede estar revisada por las diferentes personas que son un aporte valioso y significativo a la información contenida en el mismo. Existen diversas maneras de recopilar la información que se extrae de las referencias. De hecho, cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que se trabaje. Algunos autores sugieren el uso de fichas, pero sin embargo, la información también puede ser recopilada en hojas sueltas, libretas, en cuadernos. Hay incluso quienes graban en cassette o en móviles. La forma de recopilar es lo de menos. Lo importante es que se extraigan los datos e ideas necesarias para elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae una idea, un comentario y una cifra. En cambio, otros extraen varias ideas, que se resume la referencia o se reproduce textualmente partes de un documento. En cualquier caso, lo que sí resulta indispensable es anotar la referencia completa de donde se extrajo dicha información, según el tipo de que se trate, por medio de herramientas de difusión de contenido, como pueden ser los libros, las revistas, los artículos, incluso los seminarios, entre otros. Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. Existen diversas maneras de recopilar la información que se extraiga de las referencias. De hecho, cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la formación que tenga su trabajo. A través de libros, artículos de revistas, artículos periodísticos, videocassette y películas, trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares, tesis y disertaciones. A continuación detallaré cómo se cita cada uno de ellos. Libros, por el título y subtítulo del libro, nombre de los autores, lugar y año de edición, nombre del editorial y cuando se trata de una impresión va el número de esta. Capítulos de libros escritos, cuando estos fueran escritos por varios autores y recopilados por una o varias personas. Artículos de revista, por título, subtítulo del artículo, nombre o nombres de los autores, nombre de la revista, año, volumen, número o equivalente, página donde comienza el artículo y página donde termina. Artículos periodísticos, por el título y subtítulo del artículo, nombre, nombres de los autores, nombre del periódico, sección y páginas, donde se publicó día y año, en que se publicó. Videocassette y películas, títulos y subtítulos de la biocinta, documental firmado, películas o equivalentes, nombre de los productores y directores, nombre de la institución o empresa productora, lugar y año de producción. Trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares. Título y subtítulo del trabajo, nombre del o los autores, nombre completo del evento, asociación, organismo o empresas, que lo patrocina, mes y año en que se llevó a cabo y lugar donde se efectuó. Tesis y disertaciones, título de la tesis, nombre del o los autores, escuela, facultad e institución educativa superior, donde se elaboró la tesis. Gracias.